Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estadio Mané Garrincha en Brasilia. La segunda semifinal de la Copa América 2021 Argentina se enfrenta a la selección de Colombia. Qué gusto saludarles, bienvenidos a esta transmisión. Ha trabajado muchísimo el tema de la organización para tener un buen césped. En este el que será el penúltimo partido en este Mané Garrincha con una argentina que llega con cuatro triunfos consecutivos en esta Copa 18 sin perder como racha con el Lionel Scaloni. Y vamos con respeto a escuchar el himno de Colombia. Emiliano Martínez será el arquero, Nahuel Molina, Germán Pesela, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico la línea de fondo. En la mitad de la cancha, Rodrigo Depol, Guido Rodríguez y Lo Celso. Y arriba, Lío Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Con Ospina en el arco, Muñoz, Jerry Mina, Sánchez Tecillo en defensa, Barrios, Cuellar, Cuadrado y Díaz en medio campo. Adelante, Diego Balado, Santos Borré y Dumán Zapata. Se vendrá la orden del árbitro del partido. Esperamos por el comienzo de esta semifinal entre la Argentina y Colombia. 10 de la noche en la República Argentina. Brasil espera en el Maraca por la final. Y aquí va a mover la Argentina. La orden del árbitro, ya vivimos. Sigue Messi, escapó muy bien Messi. Dos por el camino, también un tercero sensacional Messi. Centro para Lautaro. Pero qué jugada magnífica de Messi. Qué buena respuesta de Lautaro Martínez. Lo Celso. Lindo pase para Messi. Le queda atrás a Messi. Toca para Lautaro. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! Fenomenal pase de lo Celso. La dominó Messi y la jugó atrás para cederle el gol a la Lautaro Martínez. Arremetiendo la resistencia del arquero. ¡Ospina! Nada que hacer para el arquero colombiano. Y gana la Argentina. Que sueña con una nueva final. Que sueña con una nueva copa. Messi atrás para Lautaro. Lautaro Martínez, el autor del gol. Un gol que es la consecuencia de una idea. De un trabajo, de una construcción. No es una jugada aislada evitar que Messi retroceda tanto. Otra vez el seguro arquero Martínez. Se lo llevó por delante Dubán Zapata. Duro choque entre el atacante del Atalanta y el arquero argentino. A los nueve minutos. Hay un parate importante y necesario. Por cierto, gana la Argentina con aquel gol de Lautaro Martínez. La Argentina uno. Colombia cero. Aquí está. Pesela lo desequilibra Zapata que venía lanzado. Había salido bien Martínez y el choque es muy duro. Este es Lo Celso. Se lo muestra participativo. Allí a Lo Celso. Hay falta del goleador de la noche, Lautaro Martínez. Se enoja a Jerry Mina. Tiro libre para Colombia. Presiona Lautaro Martínez a Jerry Mina. Le metió el brazo, ¿no? Sí, señor. Hay tiro libre para nuestra selección. Anticipa Lo Celso. Luego hay falta de Gio. Y hay tiro libre para Colombia. Lo van a amonestar. Al número 20. Levanta Cuellar. La pelota rebota en la mano de Guido Rodríguez. Tiro libre para Colombia. Centro de cuadrado. El despeje a media. Le queda la pelota a Muñoz. Remata de zurda. Rebota. La recibe Lo Celso. La llevó con la mano. Pero el árbitro detiene la acción. Lo que quedó golpeado. Nicolás González. Todo Colombia protesta. A ver qué sucede. Chocaron cabezas. Dos jugadores argentinos. Está en el área. Uno Nico González. Uno Nico González. Sí. Allí va derecho. Cuadrado. Arco. Saque de meta para la Argentina. Pero son alarmas. Le queda a Muñoz. Buscará el córner. Lo marca Lautaro. Rebotó. Muy bien Lautaro. Rebotó último. Ah, pero es de Argentina eso. Clarito fue la penal para la Argentina. Lo corrige el árbitro. Muy bien. Este es el Dibu Martínez. Casi se la afana de Iván Zapata. La maneja muy bien ahora de zurda. Lo Celso. La falta contra Lautaro Martínez. Y este tiro libre para el seleccionado argentino. Está trabajando muy bien de espaldas Lautaro. Qué bien escapó Díaz. Mete el centro. Espera en el área. Borré. Le queda la pelota. Violentamente de Barrios. ¡Palo! Un desvío y córner. Se paralizaron los corazones. Entra el centro al área de cuadrado. Busca Jerry Mina. El arquero y al córner. El árbitro dice que Isaac de Meta dio el travesario y se fue. Salida para la Argentina. Ospina estuvo cerca Colombia. En el área de Colombia. Espera Pesela. Espera Otamende. Viene el centro. ¡Oh! ¡Y de milagro! Cuando casi marca de cabeza Nicolás González. ¡De milagro se salva Colombia! Un leve desvío. ¡Qué cabezazo frontal impactante! ¡El manotazo salvador de Ospina! Señoras y señores. Muchas gracias hermano. Se baja el telón de los primeros 45 minutos. Aquí en el estadio Mané Garrincha. Rumbo al campo de juego para disputar la segunda parte. Recordamos que está ganando la Argentina por 1 a 0 y se está metiendo en la final de la Copa América. Del próximo sábado en el Maracaná frente a Brasil. Veremos si hay cambios. Rodo. Un segundo tiempo por delante muy complicado. Le espera la Argentina. Sí, Gastón. Si no veo mal, Nahuel Molina ya está sentado en el banco de los suplentes. Tres variantes en Colombia. Solo uno en la Argentina. Lateral por lateral. Montiel a la cancha. Reemplazando a Nahuel Molina. De flojo. Primer tiempo. Da la orden el árbitro venezolano. Valenzuela. A vivir. Sentir disfrutar. Recordamos nuevamente. Se fue Nahuel Molina en su reemplazo. El lateral derecho. Gonzalo Montiel. Luego hay falta de cuadrado. Se armaron una línea 3 en algún momento. Se complicó la salida. Luego después creo que le clava un pisotón. Un golpe Messi. Se queja toda la Argentina. Sí, señor. Aguantando la puerta del área. Chará. Remata Zapata. Dubán Zapata. Un desvío. Pide en mano. Dice que no el árbitro. Que sea lo que haya sido. Qué sé yo. La Ibar. Veremos qué pasa. Barrios. Cardona. Levanta Cardona. Busca Messi. Falta de Fabra. Lo van a amonestar. Y hay tiro libre para la Argentina. Se viene Leandro Paredes. Me dijiste Gastón. Gira Messi. Se pone de frente Messi. Desde atrás le quitó con infracción. Se queja Daniel Muñoz. Tiro libre para la Argentina. Busca Borja. Cuidado. Remata el arco. Mordido y desviado. Avisa en su primera intervención. Se queja. Muñoz. Mientras tanto el lanzamiento largo y peligroso. Corre Pesela. Llega primero. Díaz. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Luis Díaz. Una distracción a las espaldas de Montiel. Y Pesela. Estaba imparable Luis Díaz. Y le pone la cereza al postre de una grandísima actuación. Un lanzamiento largo y directo. La estaba pasando mal la Argentina. Y en algún momento tuvo que pagar. Gran definición de Luis Díaz. Y a los 16 minutos del segundo tiempo. Un pase fenomenal. La falta. Contra Nicolás González. Tiro libre para la Argentina. Amonestado Borja. Escapa de Nico González. Falta. De González sobre el cuadrado. Tiro libre para Colombia. Se equivocó. La regaló. Salió mal a los pinas. Tiene el gol. Di María. Engancha. Punta. Dispara. Di María. Allí va Lautaro. Sobre la línea. Di María. No. No te puedo creer. No, no, no. No. Es joda esto. El gol que se acaba de perder la Argentina. Con lo que cuesta, hermano. Ante la pipa, pipa. Ahora sos vos, Fideos. Déjame dichar la bola, hermano. Sigue Leonel. En vos confiamos, Leonel. Falta. Gracias, Messi. Gracias. Tiro libre para la Argentina. Allí va Messi Barrera. Le queda el remate al arco de Zurda. Desviado. A paredes. Ahí córrer. Hay un desvío. Viene el centro. Parecía agarrón de camiseta. Todo Argentina pide penal. Parecía un agarrón claro de camiseta con Otamendi. Vayan al bar. Vamos. Le protesta todo la Argentina. Levantó. Gran pase para Messi. Está en el área y es bueno. Messi al arco. Palo. Tiene el gol de Paul Alarco. Se salva Colombia. Me quiero morir. Traba lucha y gana. Pesela. Busca el pase Messi. Taglafico. Un pase milimétrico de Lionel Messi. Se sigue Messi. Pasó Messi. Falta de Barrios contra Messi. Tiro libre para nuestra esperanza. Para nuestra ilusión. Tiro libre para la Argentina por falta contra Messi. Cada Messi al arco Barrera. Seguido. Seguido. Rodríguez siguió nomás. Luego hay falta. Contra Díaz que estuvo imparable toda la noche. De la definición por penales. No hay más tiempo. Se terminó. Un partido electrizante. Aguanten los corazones. Aguanten. Final del partido. Aquí el mané Garrincha. Lo pudo ganar la Argentina. Comienza Colombia. Ganó el sorteo Ospina. Con la aclaración de Valenzuela. Ospina eligió comenzar a patear. Lo que le decía es que si en el último penal. El definitorio. Hay una tajada del arquero. Hay que esperar el chequeo del bar. Vamos Dibu. Cuadrado. Colombia 1. La Argentina 0 en los penales. Messi. Gol. Argentina. Así Lionel. Así. Sánchez. Vamos carajo. Vamos. Vamos Dibu. Vamos. Dibuje. 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 Emiliano Martínez. Contiene el penal para la Argentina. Así va de para afuera. No. No. Mirá. Mirá que me sé la cosa de la tafa. Mirá que te como hermano. Mirá que te como hermano. Martínez. Te lo morfaste. Viva Dibu. Viva. Firme y seguro. Paredes. Gol. Así grita lo Messi. Gol. Así va. Gol de Colombia. Borja. Sí, claro. Te bajaron. Te bajaron. Seguro. Lautaro. Gol. Argentino. Así va Cardona. Atajó. Atajó el Dibu Martínez. Argentina. 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 Argentina a la final. Tremendo. Vengan todos, dicen. Es de todos. El abrazo. Las lágrimas. La alegría. El sufrimiento. Todos alrededor. Todos abrazados. Y esta canción eterna. Argentina está en una nueva final. El desahogo de estos chicos que inevitablemente, inconscientemente juegan con esa carga de ser del equipo de Messi, de ser de una camiseta tan pesada con tanta historia como la Argentina. Eran para momentos como este. La verdad no tengo palabra. Obviamente venimos hace 40 días encerrados, los chicos lo saben, con todo el cuerpo técnico, el staff, los que limpian, los cocineros, los dirigentes. Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final y qué mejor que jugarla con Brasil en su cancha. Que teníamos un fenómeno bajo el arco y que mínimo dos iba a agarrar y no defraudó. Lo que más quiero es intentar ganar algo con la selección. No sé si fui el mejor o no, pero jugué varias finales. Muy feliz porque este grupo se lo merece como equipo. Es la última campeona de América y bueno, nosotros estamos muy ilusionados y con muchas ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!